Blaze and the Monster Machine Presiona Play para comenzar Presiona Play para comenzar Presiona uno de los botones para agregar tu nombre O seleccionalo en la lista Presiona uno de los botones para Presiona Play para acelerar y arrancar Hola, soy Blaze Y en el asiento está mi conductor, AJ ¡Hola! Es el mejor conductor que un Monster Machine como yo podría tener ¡Es el día de correr! Podemos elegir entre comenzar una carrera o construir nuestra propia pista para correr Si quieres correr, presiona aquí Si quieres construir tu propia pista ¡Excelente! No puedo esperar a correr ¿Dónde quieres correr? Las pendientes nevadas Corredores luminosos Las tierras rocosas Velo Ciudad La cima del mundo Isla Dracón El Domo Monster ¡Sí! Desbloqueaste un nuevo nivel Es una locura Monster Machine en el Domo Monster ¡Ya no haré porque haré trampa! Mi lanzador de sandías arrojará sandías para retrasar a Blaze En sus marcas, ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡Desliza hacia la derecha o a la izquierda para dirigirme! ¡Buen trabajo! Ayúdame a subir más tapones y llenar este pendidor ¡Ayúdame a subir más tapones y llenar este pendidor! ¡Buen trabajo! ¡Ayúdame a subir más tapones y llenar este pendidor! ¡Buen trabajo! El medidor de supervelocidad está lleno ¡Presiona sobre mí! ¡Presiona sobre mí! ¡Para que vaya desapercibido! ¡Espacate! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! El medidor de supervelocidad está lleno ¡Presiona sobre mí! ¡Trayectoria! ¡A volar! ¡Resorte! ¡Excelente! ¡Así se pasa el número 360! El medidor de supervelocidad está lleno ¡Presiona sobre mí! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación le da aceleración! ¡Rusher llega de segundo! ¡Starla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la Rofeo de Oro! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Tira los boxes! ¡Corre! ¡Bienvenidos de nuevo al Domo Monster! ¡Reúne las pibujas jabonosas! ¡Me ayudarán a deslizarte sin problema por los lugares pegajosos! ¡Estoy listo! ¡Aceleren al máximo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡Fuerza! 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 ¡Bienvenidos de nuevo al Lomo Monster! ¡Ya no haré! ¡Porque haré trampa! ¡Nada como un poco de brea para retrasarlos! ¡Aceleren al máximo! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Soy un rato de Machine Magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Bah! ¡Crea precocos! ¡Vamos, Play! ¡Presorte! ¡Para arriba! ¡El medidor de super velocidad! ¡Vamos, Play! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Presiona sobre mí para que vaya a un caballito! ¡Campa! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Fuerza al jugar! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Es una fuerza que tener en cuenta! ¡Rusher llega de segundo! ¡Starla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la Rofeo de Oro! ¡Miren todos los ratones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ir a los boxes! ¡Corre esta carrera de nuevo! ¡Ir al siguiente nivel! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó!